Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, el de hoy vamos a preparar unas riquísimas zanahorias laseadas ya sabes que primero comienzo mandando saludos en esta ocasión para Mónica Hernández y su hijo Dante, Aranza Colín que nos ve desde Querétaro y para Francisca Fajardo que nos ve desde Colombia, un saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por formar parte de este canal vamos a estar preparando esta guarnición es sumamente fácil y rápida de hacer, la característica y porque se llaman glaseadas es porque se les queda una ligera cubierta de mantequilla dulce, les quedan perfectas para estos días de fiesta, los podemos acompañar con muchísimos platos por ejemplo cualquier cosa que sea en adobo, un lomo, una pierna, un pavo, un pollo, etc, combina perfecto al igual que nuestras preparaciones que pueden ser neutras como puede ser un simple pavo al horno y recuerda que es muy importante incluir verduras en todas tus comidas, recuerda regalarme tu like si te gustan las recetas del canal, suscríbete si todavía no lo haces, subimos vídeos de lunes a sábados, y recuerda que en la caja de la descripción te dejo los links hacia mis redes sociales para que me mandes las fotos de los platillos que preparas, para la frente es todo, vamos a comenzar con estas riquísimas rapidísimas zanahorias laseadas, para esto usaremos medio kilo de zanahorias, trataremos de conseguir las que sean más pequeñas, del tamaño de un dedo, les daré dos opciones, la primera es la más fina que es tornear la zanahoria, es hacerla en forma de barrilito, la técnica es ir pelando con un cuchillo, pero al inicio meter más el cuchillo, sacar un poco en la parte central y volver a meter el cuchillo, aquí les dejo esta toma en cámara lenta para que vean como es el corte, para éste si necesitan algo de práctica, pero si no pueden o quieren, haremos simplemente limpiando las zanahorias, con el pelador y al final cortamos así, aunque no tengan la forma, tendrán el mismo rico sabor, estoy utilizando medio kilogramo, pondremos en una olla y le pondremos media taza de agua, o la necesaria, solo para cubrir las zanahorias, le pondremos una pizca de sal, una cucharada de azúcar y un par de cucharadas de mantequilla, pondremos a hervir, en cuanto suelte el hervor, taparemos, dejaremos un poco abierto, y vamos a dejar cocer por un lapso de 10 minutos aproximadamente, moveremos ocasionalmente, no se olviden de tapar, esto será así hasta que se evapore prácticamente el agua, vean aquí ya va la mitad de las zanahorias, ya casi están cocidas, y vean prácticamente ya no hay agua, ya solo nos quedó la mantequilla, dejaremos un minuto más, moveremos así cuando esté tapada, simplemente sacudimos, dejaremos un minuto más, para que la mantequilla quede bien impregnada en la zanahoria, vean como quedan estas ricas zanahorias laseadas, bien cocidas, nada secas, veamos esto que es lo más importante, al partir, se parten muy fácil, están suaves, tiernas, pero no aguadas, y con ese rico sabor a mantequilla, por lo pronto es todo, recuerda comentar con que darás tu, y nos vemos a la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!